La moto velocidad sobre tierra arrancó el domingo en el centro turístico del Trapiche en Tipitapa, su temporada 2014, con la participación de 150 corredores en 12 distintas categorías. Ahorita se ha enriquecido, ha aumentado el número de corredores, ya aquí hoy tenemos corredores de las tres modalidades del motociclismo corriendo. Tenemos corredores de motocross incursionando a la moto velocidad sobre tierra, tenemos corredores de motovelocidad en el circuito de metro centro incursionando también aquí en la moto velocidad sobre tierra. Para esta campaña, Fenimoto en compañía con el Intur, pretenden llevar las competencias a distintos escenarios y no solo realizarlos en el Trapiche, como la temporada anterior. Lo que es el sector de desarrollar en Jiluá, estamos analizando y viendo las posibilidades técnicas de hacer una pista en Jiluá para el motocross, también vamos a desarrollar en Pochomil, también estamos analizando técnicamente en Pochomil un área probable para realizar estos eventos de motovelocidad sobre tierra. En los resultados que se dieron en la primera fecha en 50 y 65 centímetros cúbicos, se impuso Steven Sobal Barro, en los 85 resultó ganador. Kenneth Mendoza, Elvin Caballero en la categoría 100, en 125 novatos, Carlos Urbina dominó, mientras que Henry Calero conquistó el primer lugar en los 200 y 250 novatos. Clar Mairena en la 125 y 250 expertos, Inés Urbina en la 175, Steven Urbina en la libre novatos y Luis Valle dominó la libre expertos. El TIN Rapidito fue uno de los equipos que consiguió varias categorías. Estamos ahorita en el TIN, en la 250 expertos quedamos primero y segundo y cuarto, y ahorita en la libre quedamos en tercera onda, motos de cromos, motos pequeños, el cual pues iba peleando en primer lugar en la última vuelta me pasaban dos motos expertos grandes las motos. Bueno, en sí pues ganamos el tercer lugar en la motocross con una motoservento china, ¿verdad? La próxima fecha será el 23 de febrero en Granada, ahí mismo se inaugurará el campeonato nacional de motocross.